Casos misteriosos ocurren en una ciudad. Estos misteriosos casos están relacionados con sucesos que tuvieron lugar hace 26 años. Jung Woo y Gong Heo Gong intentan descubrir el secreto detrás de estos casos de hace 26 años y los casos actuales. Necesitando ganar 90 mil dólares para abrir su propio negocio, Seo Dalmit abandona la universidad y comienza a trabajar a tiempo parcial. Sueña con convertirse en alguien como Steve Holtz. Nando San es el fundador de San San Tej. Es excelente con las matemáticas. Comenzó San San Tej hace dos años, pero la empresa no le va bien. De alguna manera Nando San se convierte en el primer amor de Seo Dalmit y se animan unos a otros para empezar a crecer. Los miembros de la tropa de búsqueda militar incluidos Kondo Jin y Song Ye Rin intentan luchar contra una criatura misteriosa y luchan por escapar. Construyen camadería a través de su lucha. Ko Dong Jin es un sargento al que le queda poco tiempo en el ejército. Song Ye Rin es una oficial de élite y tiene un secreto sobre su nacimiento. 10 y 33. Solo hay un minuto para cambiar el destino. Cuando suene el teléfono comenzará la cooperación de un minuto a través de tiempos. Es la historia de fantasía y suspenso que cruza el tiempo de Seo Jin. Un hombre del futuro que busca a su pequeña hija secuestrada. Y de Ae Reed, una niña del pasado que busca a su madre perdida. Cruzarán el tiempo para ayudar a sus seres queridos. Kim Seo Ji es un hombre que solo busca el éxito de su vida. Gracias a su esfuerzo es el ejecutivo más joven de su empresa. Su vida es perfecta con su hermosa esposa violinista y su pequeña hija. Su maravillosa vida se detiene cuando su pequeña hija es secuestrada. Cae profundamente en la desesperación. Para cambiar el pasado cuando su hija fue secuestrada, él contacta a Han Ae Reed aproximadamente un mes. Han Ae Reed tiene días ocupados con sus estudios y tiene un trabajo de medio tiempo para ganar suficiente dinero para pagar la operación de su madre enferma. Un día su madre desaparece repentinamente. Han Ae Reed se desespera cuando Kim Seo Jin del futuro la contacta. Contará la historia de una mujer que pone todo en juego para lograr su objetivo de poder mudarse a un ático de lujo en el distrito de Gangnam. En el proceso gradualmente se encuentra convirtiéndose en un monstruo. Ubicado alrededor del lujoso ático de 100 plantas, Shin Seo Ryun nació en la riqueza. Ahora es una mujer elegante de clase alta y es como la reina del apartamento ático. Su esposo es Yodan Taek. Él tiene éxito en los negocios y en el sector inmobiliario. Cheon Seo Jin nació en una familia adinerada. Ella es arrogante. Su esposo es Ha-Jong Cheol. Es cirujano jefe en un hospital general y es un hombre ambicioso. O-Jong Ney proviene de una familia pobre. Ella trabaja duro para el éxito de sus hijos. Quiere pertenecer a la clase alta para sus hijos. Trata sobre un programador de equipo de desarrollo de electrodomésticos inteligentes, de inteligencia artificial, que desarrollará accidentalmente un programa de inteligencia artificial llamado Dios Ancestral. Para discriminar entre humanos que parecen basura y ofrecerá un encantador romance de fantasía al salvar a las personas a su alrededor que están luchando con una relación difícil. Kan Yeo-Jo es un escritor de superventas. Ella escribe historias de crímenes y se ocupa de casos de asesinatos crueles. Constantemente piensa en cómo asesinar gente por sus novelas. Kan Yeo-Jo está casada con Ha-Won-Zung. Él es un abogado especializado en divorcios. Escribió un memorando para su esposa en el cual decía Si hago trampa, me muero. Kan A-R solía trabajar como reportera. No recibió reconocimiento por su trabajo, pero a cambio de esto se casó con una celebridad. Ahora es la influencer más popular de Corea del Sur. Pero se ve envuelta en un escándalo falso de la noche a la mañana. Esto la lleva a descender a un pozo sin fondo. Ella ahora busca venganza. Chan Min-Jong es un abogado de sangre fría, con una tasa de victorias de un 100%. Después de que su familia quedó atrapada en un plan y se arruinó, solo piensa en su éxito y en vengarse de su familia. Y nos llega Joy-Na rodeada de espías. Jong-Jong se disfraza de escritor de viajes. En realidad es un agente secreto de Interpol. Su trabajo como agente secreto le permite mantenerse económicamente. Actualmente está divorciado. Estaba casado con Kan A-R-1, pero se divorciaron sin que ella se enterara de su vida secreta como espía. Kang A-R-1 ahora trabaja como diseñadora de vestidos de novia. Conoció a Derek Hume después de su divorcio y finalmente se casaron. Su esposo actual trabaja como funcionario diplomático y parece amable y cálido. Su secreto es que en realidad es un espía industrial a sangre fría. Derek trata a su esposa con dulzura, pero por su trabajo como espía hará cualquier cosa. Él la ama sinceramente, pero también le oculta su verdadero yo. Un día el agente secreto Jong-Jong aparece frente a ellos. Entonces tendremos un triángulo amoroso con agentes secretos. Sin Haekyung es inteligente, de buen corazón y rica. Está casada con Kim Jong-Cheol. Han estado casados durante seis años. Sin Haekyung disfruta su feliz vida matrimonial, pero se ve envuelta en un misterioso caso de secuestro. Su esposo es un chef popular. Tiene una buena apariencia y una personalidad alegre. Tiene una vida matrimonial normal con su esposa, pero siente que Sin Haekyung es horrible y se aburre de su matrimonio. Mientras tanto, Jin Sung-Min trabaja en el restaurante italiano de Kim Jong-Cheol. Tiene una relación especial con él y ella hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Los estafadores se encuentran con un secreto de la nación y tratan de revelar el secreto. Deben enfrentarse a una gran empresa utilizando todas sus habilidades. Lee Jung-Wang es un líder de equipo de una gran corporación. Parece un empleado normal de la empresa, pero es una figura misteriosa. Cha-Yo Eun es un estafador que tiene el aspecto de una mujer dulce e inocente. Ella se sostiene de sus crímenes. Jung-Bo-Ki es un estafador profesional. A menudo se dirige a otros estafadores. Ella es elegante y también carismática. Kim Jae-Wot es el compañero de crimen de Jung-Bo-Ki. El zorro de nueve colas es parte de la mitología coreana, con criaturas fantásticas similares en Japón y China. A menudo es una mujer hermosa la que seduce a los hombres para que se coman el hígado o el corazón. Hay varios dramas coreanos sobre este tema y por lo general es una mujer. Un zorro de nueve colas se instala en la ciudad. Una PD de televisión persigue al zorro de nueve colas. La historia sigue al gumio, que una vez gobernó como un dios vivo de una cordillera, pero ahora trabaja como una especie de funcionario público entre este mundo y el inframundo. Su trabajo principal es limpiar el desorden dejado por aquellos que perturban el mundo de los vivos, mientras se esconden bajo las apariencias de cuentos de fantasmas. Lee Dong-Wot como Lee Jong es el medio hermano mayor de Ran, un zorro de nueve colas. Jo Bo-A como Nan-Jia, ella es una productora de una estación de radiodifusión. Kim Bo-Boon como Lee Ran es el medio hermano menor de Ye-On. Es una comedia romántica sobre un pianista llamada Go-Darang, que toca a fondo después de la caída inesperada de su familia. Después de encontrar su camino a La La Lang, una academia de piano en un pequeño pueblo, termina cruzando caminos y enamorándose del duro y misterioso Sung Go-Jong, quien parece estar ocultando muchos secretos. A Sung Go-Jong no le importa lo que otras personas piensen de él, pero tiene un corazón cálido, es de espíritu libre y no tiene un sueño o objetivo específico para su vida. Se gana la vida trabajando a tiempo parcial.